Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo Marina Golén nos comenta acerca de las acciones realizadas en el espectáculo del Vía Cruces llevado a cabo en el marco de Semana Santa. Este año nuevamente, con la confianza que le tengo a mi equipo de cultura, quienes estuvieron los responsables en sonido, quienes estuvieron los responsables en iluminación, estuvimos todo el día armando, desde las chicas que Carina y Silvia, que armando trajes, es un oiva, que siempre viene Eva Ponce a ayudarme para vestir a los chicos, porque son muchos, es un grupo grande de jóvenes, realmente contentísimas en el primer momento, cuando eran las 8 y media de la noche estaban todos los chicos, para cada uno estar en el rol de su personaje. Y más aún, bueno, incorporando figuras que ya han sido ex-alumnos, que siempre las mantenemos, siempre les preguntamos si quieren seguir estando, porque me parece como un respeto a quienes dieron ese sí de entrada y que los sigamos teniendo. Realmente este año le quisimos dar una movilidad, una dinámica diferente y creo que se logró. Y lo más interesante de esto es que la gente se compenetró de tal manera que un poco más estaban en la cruz, eran personajes del lugar, que bueno, son cuestiones que vamos a ir limando para el año que viene, por ahí tuvimos este año porque, bueno, no nos cerraba el lugar para la tumba en el otro sector, porque quedaba muy expoja, ver por ahí si lo invertimos, pero hay cuestiones del circuito que queremos ir retocando y modificando y hacerlo más amplio, que es la idea, para que realmente se logra esto. Cuando vos lográs caminar con la gente, que no lo vean como una puesta en escena, la gente lo vive. Vos te dabas cuenta que en el momento que Jesús lo prosiguió, la gente se arrodillaba con nosotros, es decir, te metés en el personaje, te metés en estas escenas, que realmente, bueno, yo he de destacar la figura de Santiago Lizalde, realmente, con qué honor representa a Jesucristo, realmente, él dice, no, yo quiero que me saquen en andas, y bueno, se incorporó eso de sacarlo en cuerpo y llevarlo hasta la tumba, que a los chicos les costó el peso, pero, y eso que no es tan grandote Santiago, pero bueno, son cosas que muestran, o quieras o no, en quien está actuando un esfuerzo extra, que esto también conlleva toda otra actitud, quienes están mirando, quienes están disfrutando de este momento de reflexión y de oración, porque no deja de ser nuestro Via Crucis un momento más de toda la celebración de Semana Santa, es decir, justo con el Padre Julio, él lo incorporó en el programa de la Semana Santa, él estuvo presente, lo vivió también junto a todos los feligreses, es decir, más allá que es un momento que atraviesa toda la cristiandad, porque toda la cristiandad vive lo que fue este calvario de Cristo, creo que no deja de ser también un espectáculo para aquel que por ahí no está tan afín con los momentos por ahí de la Semana Santa, y un lindo marco de gente acompañó, mucha gente, había toda la gente que salió a la misa, antes hablábamos con el Padre Julio, de poder incorporarlo en la liturgia para el año que viene, es decir, que sea parte también del momento de la liturgia. Pero bueno, qué decirles, Santiago no tengo palabras realmente de su personificación, bueno, de María, de María Magdalena, de la Verónica, de Barrabás, de todos los chicos que hicieron de apóstoles, los alumnos del secundario, que no nombro uno por uno, porque no me acuerdo los nombres, es decir, cada uno en su lugar, es un lugar dando una significatividad especial a cada escena y a cada momento. El acompañamiento de Agustín Soldati y Florencia Espiltia en la construcción de la tumba, realmente uno siempre soñando con tener un predio o un lugar. Y sí, porque teníamos realmente como tumba, siempre veníamos usando el cajón de destreza del polio deportivo y bueno, el año pasado cuando terminamos, esto fue una promesa de Agustín y Hernández, necesitamos una tumba, porque es decir, no podemos hacer que resucite de otro lado, tiene que resucitar de ahí mismo. Así que bueno, aunamos criterio y trabajamos en conjunto y siempre esperando que más gente se sume, uno tenés ganas de que este de la cruce sea cada vez más grande, porque es decir, podemos agrandarlo mucho más porque faltan todos los alendrín, que es toda la corte judía, que son todos los sacerdotes, faltan otras escenas, la boda de Caná, se puede agregar desde el bautismo de Jesús, es decir, hay muchas escenas que se podrían agregar, pero bueno, en esto que nosotros tenemos, tratar de hacerlo mejor, probamos algo nuevo, incorporamos que fue grabarlo, para también un poco de una caricia pastor, tener esta voz tan significativa para los maipuenses, esta riqueza, para los maipuenses en la voz de pastor, que la característica también de nuestro viacrucis es un viacrucis gauchesco, es decir, en el relato, más allá que es una instancia nada que ver con la tierra nuestra, pero el relato, es decir, la religión trasciende toda frontera y el relato está mutado a un vocabulario gauchesco y quién más que pastor para realmente dejarlo inmortalizado en esta grabación. Y bueno, con la ayuda de Laureano Blanes también grabamos, él acomodó toda la música que había seleccionado Natalia Luna. Así que bueno, un trabajo grande en equipo se necesita, para el viacrucis se necesitan muchas partes, no se puede hacer solo, necesitas los ensayos con los chicos, necesitas buscar el vestuario, bueno, Abel Ferreira que la tuve cosiendo hasta el último momento, todo el vestuario de Pilato nuevo, varios apóstoles, es decir, el de Magdalena, sirvó diferentes vestuarios nuevos para ir incorporando y la idea del sueño es poder hacerlo crecer, se compraron luces nuevas también para tener una nueva iluminación. Bueno, hay muchas cosas que queremos rever, pero creemos que es una estancia linda y contar en Maipú con un viacrucis es enriquecedor. Lleva a Maipú donde quiera que estés, te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet, www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú te quiero, noticias actualizadas todo el día, todos los días. Cuarta edición de la Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 5, 6 y 7 de mayo en el predio de La Rural, Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Maipú en Concierto 2017. 22 de abril, Malosetti y Estévez. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Secretaría de Cultura, municipio de Maipú. Circulá responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renoválo con frecuencia. Colocá mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usá siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Compartimos una nota realizada al Intendente Municipal por el conductor de tiempo dozonal, Félix Cuesta. Bueno, buenos días. Bueno, todos los temas que llevamos adelante en la apertura. Bueno, todo el plan de obras que se va a ejecutar en Maipú, enlazarnos a Santo Domingo. Obviamente que, bueno, estoy bien acompañado por todo lo que presenta provincia, con el fin y hábitat de nación. Así que, bueno, muy contento por todo lo que se le contó a la ciudadanía y, obviamente, a todo el consejo de todas las obras que van a venir para Maipú. ¿Cuáles son, dentro del presupuesto, los principales tópicos que se abordan? Vamos a tener, bueno, ya se está trabajando. Vamos a estar haciendo más o menos 6.000 metros de cordón puleta. Vamos a estar agregando a Maipú 600 luminarias LED. Vamos a estar haciendo un nido, que es un centro cultural. Vamos a estar haciendo la sede del barrio Belgrano, el CAPS, como se le llama aquí. Se le va a estar, vamos a estar arreglando todo lo que es el polideportivo, que es donde van tanta cantidad de jóvenes y donde se le va a poner también una cancha de césped sintético para hockey, bueno, para todas las actividades. Después, en todo lo que es hábitat, va a haber una gran mejora en todas las plazas, tanto en Maipú, las armas en Santo Domingo, ya sea luminarias, ya sea en todo lo que es la cuestión de arbolado, todo lo que es bancos, cestos y, bueno, en todo lo que es la cuestión de juegos. Así que vienen grandes proyectos para todo lo que es Maipú y, bueno, las armas en Santo Domingo. ¿La relación con el sindicato de empleados de la municipalidad? Muy buena relación. Hemos tenido dos charlas en el mes de marzo, donde, bueno, acordamos paritarias, de un 10% para el 10 de marzo y un 10% en el mes de julio, donde en el mes de julio nos volveremos a juntar para ver a ver cómo está la cuestión de la inflación. Obviamente, en muy buenos términos, realmente, desde el primer día que yo asumí como intendente, hemos tenido muy buena relación con el gremio y con toda su gente. ¿La atención de la salud? No, por ahora todo muy bien, realmente trabajando fuertemente todo el tiempo en eso, porque, como sabemos, el hospital es un lugar que está dentro de los 365 días, las 24 horas, y, bueno, está por ahora todo normalizado, normalmente se lleva para adelante y, bueno, ahí estamos trabajando con el Ministerio de Salud para, bueno, algunas cuestiones que le está faltando al hospital para rápidamente poderlas, bueno, poderlas traer a Maipú. El intendente se reúne con funcionarios de La Plata por el tema Camino Labardé. Sí, el día miércoles tenemos una reunión a las 14 horas con el intendente de Guido, con Quique Lué, a nivel Lué, vamos a tener una reunión con el Ministro de Infraestructura, bueno, obviamente, para este proyecto que está en la grab, por tanto, por los vecinos de Guido y de Maipú, obviamente, Guido, en el sentido de la gestión de la orden, y, obviamente, que hay mucha gente de Maipú que, obviamente, que está esperando que este proyecto se lleve adelante. Obviamente, vamos a ir los dos, planteando como una cuestión, tanto de Maipú como de Guido, para llevarlo para adelante y que se empiece a ejecutar rápidamente. ¿Ha sido incluida en el presupuesto provincial la obra? Sí, hay una parte que ha sido incluida, obviamente, que lo que vamos a ir a plantear con el intendente Quique Lué es la creación del fondo, obviamente, porque lo que se designó en el presupuesto es poco y necesitamos mayor cantidad para toda esta gran obra, que son, más o menos, entre 14 y 15 kilómetros, que es lo que está faltando. Intendente, ¿tanto provincia como nación cumplen con los compromisos tomados para el envío de fondos? Sí, la verdad que, hasta ahora, ha cumplido, como se viene planteando, tanto el fin, que es el Fondo de Infraestructura Provincial, y como hábitat, que, realmente, empezamos a, una vez que empieza a bajar los fondos, realmente, todos los meses, se van haciendo todo lo que son las presentaciones y vienen entregando, en este tiempo, formando todos los fondos. Gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.